Como les comentaba la semana pasada, ya son varias las financieras que se nos han acercado y estamos terminando las primeras implementaciones de nuestra solución Ascendes App que permite agilizar el proceso de originación de los créditos. En este mercado que estamos viendo de altísima competencia, la tecnología es cada vez más importante y se ha vuelto cada vez más eficiente y económica que te permite, mediante una app, digitalizar el proceso de originación de los créditos. Ascendes te permite reducir costos, disminuir el tiempo de originación y aprobación de los créditos. Te permite filtrar rápidamente y desde el origen las solicitudes, como les decía, con el OCR y con la consulta buró en línea, muy rápidamente puedes determinar si el solicitante es candidato o no para el crédito. Y así le evitas perder el tiempo a él y te evitas perder el tiempo tú. Y con algunas políticas del producto optimizas de gran forma el proceso muy radicalmente. Otro de los aspectos que no les había comentado de funcionalidades que tiene la aplicación, además de lo del OCR, el tema de Know Your Client, los catálogos de Cepomex, todo el tema de administración de tareas de promotor, tú le puedes administrar las tareas al promotor, quieres que vaya y se enfoque en algún tipo de crédito, tienes una agenda, tienes los temas de geolocalización, lo que te permite saber dónde están tus promotores, dónde están levantando solicitudes de crédito. Tienes un flujo de aprobación configurable, una precalificación que te permite, como les decía, agilizar. Esto se puede conectar a cualquier sistema de gestión, a cualquier RP. Te permite también un tema de gestión de roles. Tenemos también un sistema de tableros comerciales o KPIs para saber cómo están tus índices de colocación, su tema de comisiones y, bueno, finalmente se puede implementar el tema de la firma electrónica para que inclusive ahí mismo el cliente te firme el crédito. La aplicación está disponible en iOS y en Android y, bueno, como les digo, las ventajas son muchas. Te aumenta la eficiencia del promotor, te reduce el tiempo de resolución para el cliente, evita los traslados del promotor, te filtra las mejores oportunidades de colocación, tienes respuesta inmediata de aprobación y preaprobación del crédito, tienes los indicadores de desempeño del promotor, conoces los lugares o puntos de mayor captación con el tema de la geolocalización y puedes ofrecer tus productos de crédito en cualquier lugar. Puedes colocar el crédito prácticamente desde la primer cita y, bueno, básicamente te reduce sustancialmente los costos de operación. Los invito a que visiten nuestra página, asendes.com, o bien nos llamen, nos manden un correo o nos escriban en nuestras redes sociales.